¡Una vez más! ¡Por favor! Está bien, pero esta es la última vez. ¿Quién fue? Abuela, nada con nosotros, ¿sí? ¡Ay, lo siento, cariño! Solo que no me puedo acercar ni de broma a ese charco para nadar. ¿Por qué? Bueno, no siempre fui de esta manera. Hace mucho, fui una aquaponi estrella. De hecho, yo fui la única Apple que estuvo cerca de romper el récord de clavados de altura de ecuestria. ¡Caer de seis pisos hasta un molde para paz te afecta a los cuartos traseros! ¡Ay, quedé tan adolorida! ¡Qué tardé años en poder volver a ver el agua! La sola idea de nadar hace que me duela todo el cuerpo. Además, estas viejas piernas ya no se mueven lo suficiente para mantenerme a flote. ¡Vaya! ¡No me gustaría tener miedo a nadar! ¿Crees que algún día le tema el agua? ¡Nope! 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 Ha, 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 ha.